Este miércoles 10 de febrero a las 19 horas, el cuerpo de bomberos de Tulum Quintana Roo recibió el reporte de un incidente de fuego en el hotel Ajao, en el kilómetro 7.5 de la zona costera. Al arribar al lugar pudieron notar que el personal del hotel estaba intentando apagar las llamaradas, que estaban consumiendo una palapa de dos pisos. En el proceso de estar calmando el fuego y enfriar la zona, medios locales reportaron que los bomberos tuvieron que utilizar dos pipas de agua, lo que son aproximadamente 10.000 litros. En las noticias se dio a conocer que este hotel pertenece al actor y empresario Roberto Palazuelos, quien también es conocido como el Diamante Negro. Aparentemente los bomberos informaron que la posible causa de este incidente fue el acumulamiento de gas LP en un calentador de agua. En este percance resultaron afectados dos trabajadores del hotel. José Antonio Santi recibió quemaduras de primer grado en el brazo y en el rostro, por lo que inmediatamente lo trasladaron a un centro de salud. Javier Tún únicamente tuvo una quemadura de primer grado en la palma de su mano, pero de igual manera fue atendido por una ambulancia que arribó al hotel Ajao. A través de una entrevista que dio Roberto Palazuelos al programa Ventaneando, afirmó que gracias a Dios esto fue un percance muy pequeño. Aún así dio más detalles al respecto mencionando, se prendió fuego en un boiler de una de las cabañitas de hasta atrás. Estas sí se rentan a los huéspedes, pero se controló muy rápido. Sí se consumió la cabaña porque finalmente sí llegó el fuego. Lo que podía pasar es que también el fuego corriera a otros hoteles. Lo bueno es que los vecinos se ayudaron, toda la gente apoyó, por lo cual le quiero dar gracias a los bomberos y a los policías por haberlo controlado todo. Después se dio a conocer oficialmente que el incidente fue provocado efectivamente por un acumulamiento de gas LP en un calentador de agua, quemándose el segundo piso en su totalidad y el primer piso en un 30%. Esto quiere decir que el incidente no tuvo nada que ver con el percance que ocurrió anteriormente cuando un grupo de personas intentaron prenderle fuego a la propiedad. En diciembre del año pasado te dimos a conocer que una persona había intentado prenderle fuego a este mismo hotel. El martes 8 de diciembre se dio a conocer un video donde fueron captados un hombre y una mujer. Ellos estaban vestidos como turistas. El hombre de repente se acerca a una de las palapas con su encendedor y le empieza a prender fuego de la nada. La mujer únicamente está parada detrás, vigilando que nadie venga. La grabación fue publicada por el mismo Roberto Palazuelos. Un mes después, a través de una entrevista, el también empresario aseguró que ya conocía la identidad de esas personas. Él comentó que en la carpeta de investigación también se acusa la falta de quitarle la vida a terceros en grado de tentativa por afectación a propiedad ajena. Esto debido a que según lo que reveló Roberto Palazuelos, las personas hicieron un comentario a uno de los meseros, donde bromeaban con prenderles fuego vivos. El móvil de la presunta falta, según Palazuelos, fue su molestia por la cuenta que tuvieron que pagar al utilizar los servicios del hotel. Una cuenta la cual ascendía a los 2.300 pesos. En esa carpeta de investigación el actor agregó que él pidió que hicieran más énfasis en el hecho de que dentro de esa cabaña había niños. Al parecer en la carpeta se hablaba muy ambiguamente de esto, por lo que él pidió que se tomara más en cuenta, ya que es una circunstancia sumamente delicada. En esta reciente entrevista sobre ese caso, Roberto Palazuelos agregó Se acaba de celebrar una audiencia con el juez del control, el cual trae este procedimiento. En esa audiencia, la Comisión Nacional Bancaria ya entregó la información del nombre de la persona, a la cual pertenece la tarjeta con la que pagaron. Este coincide con el nombre de las personas, que ya sabemos quiénes son, y pronto las vincularemos a proceso. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.